Bonjour y bienvenu sur HolaLaLingua, el canal para aprender francés para los hispanohablantes. C'est parti. ¿Cómo ça va? Bueno, pues hoy vamos a ver un punto súper importante de gramática, pero antes de empezar me he dado cuenta de que hay gente que conoce el canal, en mi canal de HolaLaLingua o el blog holalalingua-blog.com, pero que todavía no conoce el curso gratis. Entonces os recuerdo que he hecho un curso gratis, pero no un cursillo así mal hecho, algo serio, súper bueno para empezar, para un nivel principiante, ¿vale? Entonces pues aprovechar, aprovechar el curso. Hay mucha gente que ya se ha apuntado que está encantado, así que si tú todavía no te has apuntado, pues nada, que te dejo el enlace abajo, ¿vale? O arriba si estás en Facebook a lo mejor, o incluso en el video, al final del video, si estás en YouTube, ¿vale? Pero bueno, lo encontrarás y pues aprovecha y pues eso, apúntate al curso que está muy bien y lo he hecho para eso, para que la gente lo disfrute. Bueno, pues ya vamos, vamos con el presente del indicativo, es decir, present del indicativo, ¿ok? Pero vamos a ver hoy solamente los verbos que terminan en ER al infinitivo, ¿vale? Pues se llaman los verbos del primer grupo, que hay tres grupos en francés. Y hoy vamos a ver el primer grupo, que es el más fácil. Y bueno, todos los verbos que terminan en ER menos uno, que es el verbo ALLE, ¿vale? Que este está aparte, este pertenece al tercer grupo. Bueno, pues empezamos. Entonces, PARLE es un verbo totalmente regular. Mira, tiene al infinitivo que es ER, la terminación, perdón, al infinitivo que es ER. Y, je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Entonces, te he puesto en rojo las terminaciones, ¿vale? De los verbos regulares al presente del indicativo en francés, ¿ok? De los del primer grupo. Pues tiene que ser siempre así, así que tú quitas la terminación del infinitivo y lo reemplazas por esas terminaciones que he puesto en rojo. Cuidado con la pronunciación. No puedo quedarme una hora explicando todo, todo, pero bueno, solamente una paréntesis. Todas las terminaciones son mudas, excepto ONS, ¿vale? De nous, nous parlons, que es una nasal. Y, vous parlez, que es la EE, como la española, ¿vale? Pero todo lo demás es mudo. Es decir, je parle, tu parles, il parle, y la última, il parle, ¿vale? Que las dos de la tercera persona, il parle, il parle, se pronuncian igual, ¿ok? Vale, pues seguimos. Bueno, pues es verdad que hay algunos verbos irregulares, pero no son muy irregulares, ¿ok? Te lo voy a explicar. Ok, entonces, voy a empezar desde cero. Es decir, vamos a ver un verbo regular. Por ejemplo, el verbo M, que es amar. Bueno, en español se dice me gusta esto, me gusta esto, pues en francés no se utiliza me gusta, que sería ça me plaît. Se utiliza j'aime, ¿vale? Me gusta el chocolate, pues j'aime le chocolate, ¿vale? Que en español sería muy fuerte decir amo el chocolate, ¿vale? Que parece que nos vamos a casar, que no. Que en francés es normal, ¿ok? Bueno, pues mira, el verbo totalmente regular, termina en er al infinitivo y j'aime, tu'aime, il'aime, nous avons, vous aimez, il'aime. ¿Vale? Aquí ves mejor las terminaciones. Pues las terminaciones se van a quedar regulares, ¿ok? Incluso en los verbos irregulares. Lo que va a ser irregular es el radical, se dice en francés, es decir, la raíz, ¿vale? Es la raíz que va a cambiar, vas a ver. Entonces, vamos a ver la primera categoría de los verbos irregulares. Bueno, pues si es un verbo que termina al infinitivo en CER o GER, C-O-G, por ejemplo, el verbo comencé, empezar, o el verbo nager, nadar, o el verbo voyager, viajar, pues estos son regulares excepto para la primera persona del singular, del plural. Mira, decimos nous commençons, pues ¿qué pasa? Que tenemos que añadir una cédilla, una cédille, ¿ves? La cédilla tiene algo abajo, pues eso se llama la cédille. ¿Por qué? Pues eso hace que la pronunciación será nous commençons, ¿vale? Porque ¿qué pasa? Que si no pongo la cédilla, pues cédilla nous commençons. Y al nivel de la pronunciación se llama irregulares, entonces para evitar esto, se pone esta cédilla y la letra C se pronuncia como un A-E-C. Entonces, je commence, tu commences, il commence, nous commençons, vous commencez, il commence, ¿vale? Entonces, la cédilla sería únicamente para el NU. Y es igual con los verbos de J-E-R, como nager, nadar, pues vamos a poner una E con la primera persona del plural, para evitar que sea nous nagon. Porque es, je nage, tu nage, il nage, nous nageons, hay que respectar el J-J, este sonido. Pues para eso ponemos esta E y se pronuncia como si fuera una J en realidad, sí, nous nageons, que la J se pronuncia J-J, siempre. ¿Vale? Pues eso es un poco una particularidad, un detalle, solamente para este tipo de verbo que termina en G-E-R o C-E-R, ¿ok? Bueno, ahora vamos con un tema un poco más, que no, que es una categoría real aparte, son los verbos que terminan, bueno, los dos verbos, primero los dos verbos, apeler, que es llamar, me llamo tal o llamo por teléfono, y jeter, jeter, que es tirar, como tirar a la basura, ¿vale? Bueno, bueno, mira, estos verbos tienen una irregularidad para las tres personas del singular y la última del plural. Pues vamos a ver que todos los siguientes verbos irregulares que vamos a ver, cual sea la categoría, tienen las irregularidades solamente a esas personas, ¿vale? Las de singular y la última de plural. El NU y el VU se quedan siempre regulares, ¿vale? Para el presente, del indicativo, de los verbos, del primer grupo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con estos dos verbos? Pues esa consonante que está justo antes de la terminación, pues se va a doblar. J'appelle, tu appelle, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent, ¿vale? Pues, ¿por qué se dobla? Porque así la E que está justo antes se abre. Y en francés, pues siempre esa E que está justo antes de una sílaba que termina con una E final, se tiene que abrir. Por eso es j'appelle, eh, 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 ¿vale? Y por eso doblamos la consonante. Tu appelle, il appelle, nous appelons, aquí es una E así, más cerrada, vous appelez et ils appellent, ¿vale? Bueno, pues, jeter es igual, con dos T, ¿eh? No son dos L, pero dos T. Je jet, tu jet, il jet, nous jetons, vous jetez, il jet, ¿vale? Pues esa es la primera categoría. Segunda categoría, pero que tiene mucho que ver con la que acabamos de ver, son los verbos de tipo acheter, comprar, lever o se lever, levantarse, Pese, pesarse o pesar. Entonces, ¿qué le pasa a estos verbos? Pues esa E que está justo antes de una consonante y después viene la terminación, Pues si hay una E aquí sin acento, pues para las je, tu, il y il plural, pues se tiene que poner un acento grave, grave, para abrir la E. J'achete, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent, ¿vale? Pues siempre que ves un verbo así, que no sea apeler o jeté, pues siempre que ves esta E después de una consonante y la terminación E, R, pues tienes que poner el acento grave a je, tu, il y il plural, ¿vale? Vale, mira, je me lève, igual, je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous levons, vous levez, il se lève, ¿ok? Vale, seguimos. Y después tenemos los verbos que tienen mucho que ver también con la otra categoría, pero esta vez la E tiene un acento aigu, y después viene una consonante y después la terminación E, R, ¿vale? Por ejemplo, repete, complete, espere, ¿ok? Pues es igual, aquí este acento se va a cambiar de sentido y se va a poner un acento grave. Vale, je répète, tu répètes, il répète, nous répétons, vous répétez, il répète, ¿ok? Bueno, répéter es repetir, complete es completar, espérer es tener esperanza, ¿vale? Es esperar, pero no esperar al autobús, ¿vale? Es espero que lo vayas a hacer, o espero que, ¿vale? Tener la esperanza de que algo ocurra. Ok, vale, una última categoría que es un poco aparte son los verbos que terminan con Y y la terminación, Y, E, R, ¿vale? Alors, payer, pagar, envoyer, enviar, o tutoyer, tutear. Hay más, ¿eh? Alors, por ejemplo, ¿qué le pasa a estos verbos? Pues la Y se transforma en una I. Donc, je paie, tu paies, il paie, nous payions, vous payiez, il paie. Ok, et NT no se pronuncia en la conjugación en francés, ¿vale? Es muda. Y, envoyer sería, j'envoie, tu envoie, il envoie, nous envoyions, vous envoyez, il envoie. ¿De acuerdo? Vale. Pues una, solamente un detallito que, en este caso, el verbo payer, pagar, es una excepción en francés. Tiene dos conjugaciones posibles. Entonces, solamente para el verbo payer, ¿eh? Para los demás no, envoyer, tu envoie, no. Lo puedes conjugar de las dos maneras. O regular, es decir, que dejas la Y. Agrega, je paie, tu paie, il paie, ¿vale? Y il paie, plural. O, transformas con una I. Je paie, tu paie, il paie, nous payions, vous payiez, il paie. ¿Vale? Vale, es un detalle, no te preocupes. Ok. Bueno, pues hemos terminado con este punto de gramática. Y sobre todo ahora tienes que hacer el ejercicio. Es súper importante. Así que te dejo un enlace. Tendrás el enlace abajo o arriba del video. O incluso en el video que está escrito el ejercicio y pinchas aquí. Llegas en el blog, en el artículo donde vas a encontrar de nuevo el video. Pero bajo el video tendrás un ejercicio con la corrección, por supuesto. ¿De acuerdo? Así que no te lo pierdas. Y te recuerdo que si no estás apuntado al curso gratis, pues vete a apuntarte ya. De todas formas, en el blog lo vas a encontrar. Ok. Hola a la lengua. Guión blog.com ¿De acuerdo? Pues nada más. Nos vemos en otro video. Muchísimas gracias por todos vuestros apoyos. Vuestro like. Vuestros mensajes de ánimo y tal. Pues estoy encantado de la vida con vuestros mensajes. Y encantado de la vida de ser vuestro profesor. Y espero que lo voy a hacer mucho tiempo. ¿Vale? Y ánimo que el francés te lo vas a aprender. Te lo aseguro. Ok. Allez. Au revoir. Et à bientôt. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!